En Bogotá, los trámites de salud son cada vez más fáciles y amigables, gracias a la Agilinia, la ventanilla única digital de la Secretaría Distrital de Salud, que permite a los bogotanos adelantar estas diligencias de manera virtual y desde la comodidad de sus hogares. Para acceder a esta ventanilla virtual, ingrese a la página de la Secretaría Distrital de Salud, www.saludcapital.gov.co y haga clic en el botón Agilinia. Con nuestra Agilinia, acercamos los trámites y servicios de salud a los bogotanos, así contribuimos a la construcción de una Bogotá más transparente y amigable.